hola amigos bienvenido a otro vídeo a través de casa soy un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor país cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y también está como registrarnos como poner los links como trabajar esta web etcétera etcétera ya os digo que es la mejor de todas no vaya a encontrar nada igual por internet probado el vídeo voy a dar el post el link para que se podéis registrar he dicho esto iremos con la aplicación el vídeo de hoy os voy a explicar cómo comprar el kit de distribuidor desde quien es un paquete que tiene que estar que tiene esta empresa donde nosotros lo adquirimos poco a poco con los productos vamos sumando puntos y cada vez nos van a salir más baratos luego cuando empecemos a hacer red y esta red empiece a construir productos vamos a conseguir una serie de puntos y poco a poco vamos a ganar mayor porcentaje de estos productos entonces lo tenemos aquí en otros de quiénes ya hemos visto de quiénes que es y cómo empezar a trabajar también hemos visto el pack un segundito el pack y o se también lo hemos visto y el plan de compensación también hemos visto cómo comprar el pack y o se también hemos visto hemos visto el plan convencional y hoy estamos en adquirir el plan convencional o sea el kit de distribución como estoy viendo aquí hoy estamos en este apartado ya hemos visto como hemos visto pues 1 2 3 y 4 y con el de hoy 5 en el próximo vídeo lo que vamos a también vamos a ver una estrategia para este para esta gran empresa vamos a ver también entonces como estoy viendo aquí está entonces lo primero que tenemos que hacer antes que nada antes de adquirir este kit es que llaméis a la oficina de vuestro país para que sepáis qué productos hay en vuestro país en cada país es hay productos diferentes entonces tenemos que llamar para saber los productos que hay y con mánden un listado a vuestro correo para que así lo tengáis y sepáis qué productos escoger y para que os envíe el formulario que hay en que rellenar como estáis viendo aquí aquí hay muchísimos formularios está españa estados unidos méxico colombia ecuador perú puerto rico panamá nicaragua república dominicana bolivia y alemania y aquí está para descargar para yo os digo que lo mejor que tenéis que él podéis hacer es llamar a vuestro país y pedir con lo mande por si ha cambiado largo simplemente mira pincháis aquí y aquí vais a ver el formulario como dejar que cargue y vaya a ver el formulario vamos a pinchar otro usa como estoy viendo para que así lo tengáis pero al menos ha cambiado algo de x n o de lo que sea y entonces lo mejor es que llaméis a vuestro país y ya cuando llaméis porque os manden tanto el listado de los productos que hay en vuestro país y el formulario para descargar para así también hacerlo una vez que llaméis con el chico o la chica que o que se ponga al teléfono entonces una vez dicho eso y ya sabréis los productos que es de que podéis comprar aquí como estoy viendo aquellos usuarios que comenzará a trabajar el negocio adquiriendo el pack y yo sé no hace falta que compren este kit ya que este kit es una vez para desde por vida entonces como estoy viendo aquí es muy poco el más mínimo son de 19 con 20 euros el perú cuesta 60 60 soles como estoy viendo aquí en colombia está a partir de 4 de 48 mil 300 pesos como estoy viendo aquí cada país tiene de eso pero no hemos enterado y cada país es lo que nos intera y lo ponemos aquí entonces como estoy viendo este este dinero lo que lo que viene es un archivador digamos y viene también la licencia de x para que empecéis a tener ya los puntos necesarios y empezar ya a cobrar por vuestro por vuestra red por vuestro afiliado digamos el referido entonces viene un archivador viene también la licencia y viene también las normas para dx en lo que viene con este precio se puede enterar y coger el producto el precio que más os convenga y aquí para comprar el kit de distribuidor vamos a ver lo que tenemos que hacer conseguir estos pasos lo primero es llamar a la oficina de nuestro país o del país más cercano que abajo ya ha puesto los teléfonos después aquí decimos que deseamos comprar un kit de distribuidor y le damos un número de nuestra cuenta el de quien o sea los nueve dígitos desde quienes en el cual no nos metemos con a de que entonces aquí el tercero feliz y facilitamos la dirección donde decidamos recibir el producto de nuestro con nuestros datos así como nuestros datos nos van a estar preguntando aquí también una vez realizado estos pasos nos dan un número de pedidos en el cual apuntamos muy bien porque a la hora de comprarlo vamos a tener que ponerlo en concepto ese número que nos van a dar para apuntarlo muy bien si por cualidad las chicos chicos vamos rápido y no habéis enterado le decir que se lo puede repetir más lento que es muy importante que tengáis estos datos apuntados entonces 5 terminando esto lo tenemos que enviar rellenada a la orden de compra en el pack que deseamos comprar seleccionado ver más para abajo el 6 nos preguntarán la forma de pago en cada país tiene su forma de pago pero me imagino que tendrá transferencia bancaria o tarjeta de crédito o cualquiera de esas podemos decir como los queremos pagar lo podemos pagar me imagino que también a contraer reembolso ya le preguntáis ustedes y os dirán en cada país el pago que es por aquí el 7 pagamos por el método elegido y ya somos distribuidores de equines para convencer al trabajar el plan de compensación convencional esto en 48 horas nos llegará y aquí más abajo cuando vamos a comprar el kit de distribuidor antes de llamar por teléfono mejor que tengamos preparado pensado y meditado el kit que deseamos comprar y después la orden de compra descargada y a poder ser impresa para rellenarla con el chico la chica que esté en el teléfono son importantes para que lo sepáis yo creo que ya os he dicho lo que tenéis que hacer en de quiénes como rellenar la orden de compra eso lo rellenar y eso aquí está el formulario de las oficinas de de quiénes podemos pinchar y ver todos los países que tiene de quiénes las oficinas que tiene vamos a dejar que cargue ya creo que están en unos 120 países diferentes y si por casualidad aquí no estuviera vuestro país puede llamar al país de al lado que es muy importante esta forma poco a poco irán poniendo más países y dentro de poco estará también en vuestro país estoy viendo aquí hay muchísimos países y le podéis ser un vistazo también a estos países no estoy viendo y aquí está en las recomendaciones las recomendaciones que podemos dar para aquellos usuarios que resida en países en los que por el momento en una oficina física todo lo que podéis hacer primero llamar a la oficina central del país más cercano o sea el domicilio en una ocasión se puede y en otras cárcel no en el segundo caso si en el primero nos pudiera segundo caso escribir un correo a la oficina central de eeuu siempre en inglés y aquí están los correos que podéis mandarlo pero en inglés si no sabéis inglés poner el traductor y lo pone siempre en inglés y el tercer caso y último si y estos dos no da no podía hacer no dar resultados por tercero es tener familiares en españa podéis comprar el kit de distribuidor en vuestra cuenta y que envíen los productos al domicilio de tu familiar en españa y si seguimos trabajando para conseguir aprender la manera de comprar es hacer que de aquí de 30 distribuidores de quiénes en todos los países estos son recomendaciones que podemos dar no estoy dando viendo yo creo que os he dado un repaso por toda eso ya os he dicho que aquí está lo para descargar pero que llaméis y con lo mande el cereal lo mejor y aquí están todos yo creo que os he dado un repaso por toda la por por este vídeo este post y yo creo que no me queda nada por para explicar de todas formas si tenéis alguna duda debajo del vídeo me lo ponen en comentarios y será que os ayudaré con muchísimo gusto y aquí está todo y es muy fácil os llegan 48 horas ya lo pedí y ya empezaré a cobrar por mis referidos que es muy importante que empecemos a hacer red y que empecemos a ganar muchísimo dinero en esta empresa hacer lo mejor bueno de todas formas lo último que me gusta decirlo es que youtube ha sacado una nueva opción que debajo del vídeo hay una campanita que la pinche y que que es lo mejor y es para que os llegue un aviso de cuando yo pongo vídeo y también como digo en todos mis vídeos si no está suscrito a mi canal se puede suscribir para saber por nosotros los vídeos también y si no la vida ha sido que está para arriba no podéis dar que no os cuesta nada más informó un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós